¡Eso, hombre! Mira, se va a salir. Vale, subimos. Otra vez subimos. Pero tenemos que estar más juntos. Un poquito de brazo, un poquito de brazo. Un poquito de brazo, un poquito de brazo. Un poquito de brazo, un poquito de brazo. ¡Shh! ¿Por qué vamos a apagar eso? Mira, papá. Ay, mamá, gracias. No, 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 nada. Esto es que tú. Ahí voy a... Vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, estoy s Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.